¿La vida en la Tierra pudo haber llegado desde el espacio? Un artículo reciente de la revista Nature nos dijo que encontraron componentes básicos de la estructura del ADN y el ARN, lo cual es esencial para la vida. Actualmente existen dos hipótesis de cómo se generó la vida en nuestro planeta. La primera es que se generó justamente dentro de nuestro planeta y la segunda es que vino desde el espacio. Pero según los conspiranoicos y los amantes de los ovnis, dicen que esto refuerza la teoría de las abducciones, porque compartimos el mismo código genético que los extraterrestres. ¡Suscríbete al canal!